Y los cucteños se alistan para celebrar el Día de las Madres este fin de semana, fecha que en el mundo ya fue celebrada. Jorge Colmenares, buenas tardes. ¿Por qué el cambio de la fecha? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente hay muchas razones por las cuales se celebra el último domingo de mayo, el Día de las Madres en Cúcuta. Pero la más acertada históricamente es la que indica que un barco que traía las mercancías provenientes de Europa encalló cerca al puerto del lago de Maracaibo en Venezuela. Y eso demoró la llegada hasta Cúcuta de lo que se iba a comprar para regalarle a las madres. Y entonces como esos días como el de la madre o otros más los maneja la parte comercial o económica, don Tito Obo en compañía del sacerdote párroco de la catedral Daniel Jordán acordaron colocarlo para el último domingo de mayo de esa época. Y el ambiente en general en la ciudad es feliz, es optimista. En cuanto a términos comerciales es el mejor que se ha vivido en los últimos meses según FENALCO. Y en Cúcuta principalmente el Día de las Madres moverá, dinamizará las ventas en la ciudad y esto será bueno para el comercio local. Ya estamos viendo atractivos, madrugones, cada establecimiento comercial se ha ingeniado ya su propia estrategia para llamar la atención. Muchos descuentos, muchos valores agregados, programas para que las madres puedan sentirse a gusto. También se prevé que este domingo el festejo del Día de la Madre sea hasta altas horas de la noche, puesto que el lunes es festivo. Volvemos a estudio, muy buenas tardes.